El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco, ITEI, dictó dos arrestos administrativos en contra del alcalde de Uchitlán, por tener un rezago de dos años en la publicación de información fundamental en su portal de Internet. Al respecto, habla la consejera presidenta del ITEI, Cintia Patricia Cantero Pacheco. Es prácticamente por el incumplimiento a dos resoluciones, ya de manera definitiva, del Instituto de Transparencia, donde determinamos que no cumple con la publicación de información fundamental. El incumplimiento en este caso, bueno, ha sido de manera reiterada, fue un proceso largo en estos dos recursos, porque prácticamente la inconformidad del ciudadano fue desde hace dos años. Cantero Pacheco agregó que el ayuntamiento de Teuchitlán solo ha publicado la ley de transparencia y su reglamento, así como el reglamento municipal. Pero no toda la información fundamental que, como sujeto obligado, debería tener al día en su portal de Internet. El arresto administrativo en contra del alcalde es de 36 horas, sumadas las dos resoluciones, y deberá hacerse efectivo en un plazo no mayor a los 15 días hábiles después de su notificación, y lo deberá efectuar la propia policía municipal. Este arresto no es la única medida de sanción que busca interponer el ITEI en contra de este alcalde de Teuchitlán. También existe una denuncia penal presentada por el ITEI ante la Fiscalía, por la omisión reiterada de publicar información fundamental. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.